¿Qué pasa gente? Y hoy quiero seguir comentando en un nuevo video para el canal Bueno gente, como hice el título del video Y pues bueno, como pueden estar observando en mi cabello Pues bueno, me lo he pintado Como podrán estar observando Esta vez ya me he pintado todo el cabello, como pueden estar observando Ahí Como me lo he pintado todo, es muy diferente a pintarte solamente la mitad o ciertas zonas del cabello Entonces pues bueno, le estaremos dando el procedimiento Primero, lo de siempre, tienes que agarrar tu polvo de colorante Luego ahí también tu agua oxigenta de 30 volúmenes Llegó un punto en el que yo me harté Porque o sea, como que quería hacerlo de poco en poco Pero luego llegó un punto en el que pues bueno, me valió madre Y empecé a hacerlo con todo, todo el cabello ¡Suscríbete al canal! Y ese fue mi principal error Porque como yo me empecé a poner en las raíces Como por eso esa onda está un poco más clara Y así pues Y en ese momento no tenía el cabello tan lavado O sea no tenía el cabello tan grasoso Para que no me ardiera tanto Y pues me hizo hasta herida Y como tuve que decolorar dos veces Porque como por eso esa onda en la primera foto No quedó tan bonito que digamos Y los costados nomás estaban mucho más claros Y la parte derecha estaba más castaña Y lo tuve que hacer otra decoloración Y la parte de la zona también quedó un poco la parte de arriba Y luego me puse un supuesto tinte platinado Una mamada así Porque decía eso platinado como un matizante Y me quedó como así tipo castaña Y dije como que puta No me convencía del todo Y pues bueno me estuve esperando un par de semanas Esperé dos semanas hasta tres Y pues bueno prácticamente ayer me lo decolore Esto lo estoy haciendo hoy mismo sábado Y si está viendo este video es porque ayer me había me había decolorado Y pues bueno como me lo decolore Empecé a decolorar de esa manera Y esta vez ya le hice de mejor manera como pensación Me yo poseí un poco la fuerza Y ya en base a eso me lo empecé a agarrar así Y de ahí ya he ido poniendo el producto así sucesivamente Y ya en base a eso me quedó un poco la fuerza Y ya en base a eso me quedó un poco la fuerza Mi recomendación porque esa vez No me salió tan bonito que digamos Porque esta parte está un poco más Esta parte agarró mucho más las raíces Y en esa no tanto Mi recomendación para que ustedes se decoloren bien Si quieren mirarse todo el cabello Y le están haciendo desde su casa Y no están yendo lo que lo quería Es de que se pongan todo el cabello Para atrás de esta manera Y de acá vayan agarrando secciones Y de ahí en base a eso se vayan decolorando Hasta que lleguen hasta la mitad Y ya una vez llegado a la mitad Pues empiezan desde acá Y van así desde otro lado Para que se quede de esa manera A mí me pareció un kpopper Pero es una idea gente La idea es de que a ustedes les salgan mejor De lo que a mí me había salido Y luego con la parte de atrás Por bueno ya ahí sí ya pueden valer madres Pero primero siempre hay que se aclare La parte de arriba un poco Y ya las raíces Porque las raíces es lo que más se aclara después Me había quedado todavía una maría Sin menos pollo Yo quería que estuviese blanco blanco Para hacer un rubio platinado Pero no había quedado de esa manera Entonces lo que procedí a hacerme después de eso Poner ese matizante Porque supuestamente era platinado Yo creí que me iba a quedar platinado Y pues me quedó prácticamente igual que la otra vez Yo dije ¡Pum! ¡Madre! La misma jugo llevada para hacer eso No le iba a dejar que suceda así gente Entonces lo que hice fue ir a la tienda Y comprar papel crepe azul Bueno como pueden hacer no se van en el resultado Como pueden hacer no se van Hay partes que están más o menos azules Y luego está como que más o menos verdoso Pero no me importa gente Me preguntarán por qué puse el papel crepe azul Porque de esta manera Cuando el tinte se vaya Como pueden estar haciendo acá Ya está mucho más claro Porque cuando me lo quite El tinte va a estar como que mucho más claro Como pueden estar haciendo acá Ya se pueden mirar ciertos tonos Aunque parece más o menos como verde No es la idea Aunque sea un poco más blanco En teoría me lo va a neutralizar Y va a quedar como un color cenizo En teoría Porque ya de ahí no pienso decolorarme más Mi recomendación para cuando se piten Usen algo Porque se van a manchar todo Y pues bueno Una vez ya aclarado el tinte que yo he usado O bueno La decoloración que acabo de llegar Pues voy a proceder a decirles El corte que me he hecho Bueno creo que ya es el momento adecuado Para decirlo Ya que he hecho un cambio de look Entre comillas radical Me falta afeitarme nada más Para quitar toda esta barba Bueno lo que yo regularmente Siempre me hago Es como puede estar haciendo acá No es como un corte redondo Sino que es un poco más Para acá abajo Como puede estar haciendo Como que tiene un poco más de caída Como un poco de corte redondo Aunque ahora me he intentado hacer Como un tipo mule Pero bueno He intentado hacer eso Más o menos como que un mule Que sea todo esto grande Gustavo también Esta parte de acá Me la digo como que un poco más grande Como puede estar usando acá Está más grande También es así ¿Ven? Ahí está usando Que es un poco más grande Y la parte de acá arriba Antes estaba como que Más o menos todo igualado Pero me aburrí de eso Y como que esta zona de acá Como que esta zona Está un poco más corta Y esta de acá Todavía está Otro más largo Y acá por favor Más largo Y acá también Como esta zona más largo Luego de acá Mucho más largo Y de acá Como bueno ven Más largo Acá también se puede usar De la mejor manera Como puede estar De la mejor manera De cosado ¿Ven? Ahí está así como que Bueno yo quería eso ¿Cómo lo pueden conseguir? Pues como ya les he mostrado Se van agarrando de acá Se van a exportar así Más corto Y por bueno acá Casi nada Como que agarrar Esa cabello así Y de acá como que Ya casi Para que esté De esa manera Como que más largo Lo que hice así Porque bueno Aparte que quita volumen Pues me había cansado De que todo estuviera largo Y la verdad Me gusta más Porque así Si me lo quiero dejar Mucho más largo Esto de acá Como bueno Me incómodo Esto y no hay nada Como que todo Que esté bien Más o menos bien peinado Te va a ser una idea Muy cool Pero ya me aburrí Porque déjamelo Mucho más largo Me va a ser un moicano Así que esperen En el siguiente video Para que Bueno del siguiente Del siguiente Porque para el siguiente video Subo de corte de cabello Y para el siguiente Voy a subir ya mi corte Que me voy a hacer ahora Va a ser un mule No Va a ser un moicano Que ya se los voy diciendo Pero vamos a un poco La diferencia entre el mule Y el moicano Haciéndose un corte su propio Tampoco se olviden darle un like Suscribirse Compartir y comentar gente Que les ha parecido mi corte Ustedes se lo verían Como les digo El color no está tan bonito La verdad me duele pito Pero quiero que sea Un poco más blanquecino En teoría va a quedar Algo así más o menos Esperemos entonces No se olviden Que subió todos los sábados Y nos estaremos viendo El próximo sábado